Hola a todos los que nos escuchan, hoy es tiempo de crear, Génesis capítulo 30 versículo 40 Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán De esta manera logró crear su propio rebaño diferente al de Labán Dios permite que aún la naturaleza sirva para beneficio de nosotros Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 31 versículo 3 al 5 Y los he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte Para crear diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce En artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor Es tiempo de crear cosas nuevas Ese pensamiento que tienes de poder hacer esa empresa Y poder diseñar esas cosas Tú lo puedes hacer Sí, tú lo puedes porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti Para crear cosas nuevas que ayuden a transformar a la humanidad Cosas que pueden ayudar para crear cosas, para salud, para vestir, para todas las cosas que te puedas imaginar Él quiere usarte, así que déjate usar por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios que se mueve en tu vida Y tú tienes la mente de Cristo, así que puedes diseñar todo lo que quieras Nada hay imposible para ti Te invito para que oremos y pongamos esos proyectos de poder crear esas cosas que Dios ha puesto en tu corazón Y poderlas sacar adelante, así que oremos juntos Señor, gracias poderoso Dios por tu amor y tu misericordia Gracias Señor por darnos este nuevo día de vida Hoy ponemos en tus manos el deseo de crear cosas nuevas Mira Señor, cada persona que nos escucha Tiene un deseo, un sueño Señor para cumplir Te pido Espíritu Santo que pongas tanto el querer como el hacer Y que esos sueños no se queden solamente en sueños, sino que se puedan hacer realidad Hoy desato una unción fresca y nueva sobre cada persona que me escucha Para que puedan crear todas las cosas que Dios ha puesto en su mente Cosas de bendición para ayuda de la humanidad Hoy declaramos poderoso Dios una unción fresca Y decretamos Señor un nuevo tiempo de creación Para que tu presencia traiga vida Te damos gracias Señor y bendecimos cada vida esta mañana Declarando que tu creas órganos nuevos Que tu Señor creas nuevas Vida en cada persona que nos escucha en este día Bendecimos a Colombia, a las naciones de la tierra y a Israel Un feliz jueves para todos